Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos todos te juro no me falta nada Te pongo un precio de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca Tu lado salvaje tu me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si cala y de noche me asuta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta, sigue aquí Papi esto es pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que sigue la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi quiere la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado Salaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Me pongo un presente que cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado Salaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si cala y de noche me asusta Sin más pa' conocer la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, esto es pa' ti Dale atrás Que así somos las de bronca Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres envases Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca tu lado Salaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo pa' cuando El anillo pa' cuando Él quiere el rock Y el anillo pa' cuando Él quiere el rock Mira, ya Ya